También les comentamos sobre las actividades más recientes de la Policía Nacional Civil. Ellos reportaron la captura de Cristabel Portillo, José Gustavo Orantes y Jonathan Wilfredo Castillo, quienes conforman una banda que se dedica a asaltar y hurtar piezas de vehículos. Las detenciones se realizaron en la colonia Guadalupe de Osoyapango, según la corporación policial, para despistar a las autoridades colocaban placas falsas en el vehículo que utilizaban para cometer los delitos. Su modus operandi era abrir los carros en gasolineras o centros comerciales para hurtar las pertenencias y serán procesados por hurto agravado, posesión y tenencia ilícita de placas de circulación y agrupaciones ilícitas.